¡Bien, Adrien! ¡Ah, ya llegaron! ¡Qué bueno! ¿A poco no es la cancha más bonita del mundo? Digo, no es el Estadio Azteca, pero aquí es donde crecimos, pues, Roberto y yo. ¡Roberto Casas! Si me preguntas por los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol, ¡un dios! Roberto Casas está arriba de todo. Aquí estamos, aquí jugábamos. Allá atrás de Roberto se c*** a las gallinas. Su sueño era llegar a los bravos. Imagínense ahorita ya dónde anda jugando, ¿no? España y el mundo de pie, Marion Reiner. Sí, tal vez no tanto en México, Ricardo, en donde no le perdonan haber elegido a la selección de España y no a la mexicana. Perdón, me informan que se acaba de desplomar Roberto Casas sobre el terreno de juego. Sí, Marion, no sabemos realmente lo que está sucediendo, pero lo están trasladando fuera del estadio. Y, hijo, pues, como todos, ¿no? Estoy impactado, pues, pues, es como el final de Roberto Casas, ¿no? No, no, no volverlo a ver jugar así en vivo. Todo así. Se fue un viernes, ¿no? Bueno. Eh, ¿a quién payanjera? ¿En serio? Ay, muchachos. Ay, ay. Ay. ¿Por qué me tienes? ¿Por qué le falta? Las patitas de atrás.